Sigues estando en mis sueños, yo sigo siendo tu dueño Cada día te quiero más, te estoy cantando y llorando Porque te estoy extrañando, no te he podido olvidar A ti te amé con el corazón, a ti te di mi más grande amor Oh, dónde, no sé dónde estarás Oh, vida, no te he podido olvidar Fuiste mi amor escondido, fuiste mi amor prohibido Tú me enseñaste a soñar, tan solo tú me supiste amar Te estoy cantando y llorando, porque te estoy extrañando No te he podido olvidar, tan solo tú me supiste amar Quiero tenerte muy junto a mí, quiero volver a oírte decir Que solo eres para mí, tan solo tú me hiciste feliz A ti te amé con el corazón, a ti te di mi más grande amor Oh, dónde, no sé dónde estarás Oh, vida, no te he podido olvidar Fuiste mi amor escondido, fuiste mi amor prohibido Tú me enseñaste a soñar, tan solo tú me supiste amar Te estoy cantando y llorando, porque te estoy extrañando No te he podido olvidar, tan solo tú me supiste amar Quiero tenerte muy junto a mí, quiero volver a oírte decir Que solo eres para mí, tan solo tú me hiciste feliz Te estoy cantando y llorando, porque te estoy extrañando